En auxilio de la secretaría a la diputada vicepresidenta Lacanieves Sánchez Arano realice el pase de lista de los integrantes de esta diputación permanente. Diputada Ariadna Barrera Vázquez, diputada Lacanieves Sánchez Arano presente, diputada Cristina Sánchez Ayala diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez diputado Marcos Apotitla Recerro le informo que tenemos dos asistencias con tres ausencias. Gracias diputada vicepresidenta, pido al encargado despacho de la secretaría informe al suscrito sobre la búsqueda de la policía. Diputado presidente, atento a su instrucción, le informo que se realizó una búsqueda en las medicinas de este recinto legislativo en búsqueda de los demás miembros de la diputación permanente y no se localizó a nadie más. Es cuanto, diputado presidente. A virtud de número de diputados asistentes a esta aplicación permanente, no hay código legal, por lo que no es posible llevar a cabo o continuar con el desarrollo de la presente sesión misma que se reprogramará y se enviará a la comunicatoria correspondiente.